Quiero decirles que el amor terrenal que más se asemeja al amor de Dios es el amor de las madres. Recordemos que son mujeres y que al igual que el agua, la tierra y la naturaleza, siempre nos dan todo sin pedir nada a cambio. Son damas que hicieron hasta lo imposible por el bienestar de sus hijos y que aún su trabajo no termina y hasta la fecha sigue brindando su profundo amor a sus nietos y en algunos casos hasta a los nietos. Tengo el honor de presentarles a la señora Guadalupe Romero Palma y la señora Luz Salazar. ¡Felicidades por este ensayuno de ellos!